Dios les bendiga, quiero saludarles, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista de México, ADF. Me da mucho gusto estar con ustedes en este sábado 11 de marzo de 2017. Seguimos adelante con el Salmo 37, que lo hemos ido estudiando despacio por cuestiones de mi salud para no hablar demasiado. Esta es la quinta parte, secretos para una buena vida, así le hemos llamado, aunque en la Biblia dice el camino de los malos, Salmo de David, sin embargo, aunque nos habla ciertamente de los malos, también nos enseña el camino para disfrutar la vida y nos dice de qué debemos ocuparnos y hemos aprendido que debemos ocuparnos de disfrutar la vida, debemos ocuparnos de estar en las manos de Dios, debemos ocuparnos de lo que tenemos y no de lo que carecemos y debemos ocuparnos de vivir y no morir anticipadamente. Y en los versículos que hoy leeremos nos dice que debemos ocuparnos de nuestra bondad y no de la maldad de otros. Lo explico. Ocupémonos de nuestra bondad y no de la maldad de otros. Es la exhortación. Dice así el Salmo 37, versículos 27 hasta 34. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Este es uno de esos textos en donde dan ganas de decir, lero, 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 no, a los malos por lo que dice. Es un texto justiciero. Nos habla de la victoria que Dios consigue para nosotros al dar su merecido a los malos que nos rodean y buscan nuestra derrota. Evidentemente vivimos tiempos diferentes a los de David en aquel entonces, sin embargo, el ser humano siempre es el mismo. Aunque cambien algunas condiciones, las relaciones interpersonales siempre son riesgosas. El día de hoy también podemos hablar de enemigos, de detractores y de todo lo que el Salmo quiere decirnos con la palabra impíos. Gente mala, gente necia que solo piensa en hacer el mal. Un compañero chismoso del trabajo tal vez tiene usted o de la escuela, o los violentos que buscan hacernos víctimas del bullying. En cualquier nivel, los traicioneros, un jefe molesto, un compañero irresponsable, un pariente latoso, un levanta falsos, etcétera. Usted y yo vivimos circunstancias como estas y se parecen a las que vivía David. El texto ya nos dijo que aquel que cavó un hoyo para nosotros caerá el mismo en el hoyo que cavó. Nos ha dicho el Salmo que aquel que lanza una saeta para atravesarnos ensartará su propio corazón. La verdad es que nos provoca una cierta satisfacción que bien pudiera ser catalogada como inadecuada porque nos gozamos de lo que dice, de los que le va a pasar a los malos, pero nos hace experimentar un sentido de justicia. Porque la verdad es que esa idea de pasárnosla sufriendo en la tierra sin que nunca reciban su merecido los malos y que nos conformemos con que algún día estaremos en el cielo felices no nos ayuda demasiado para seguir, sin duda pero saber que mientras estamos en la tierra los malos serán reprendidos eso sí que nos ayuda a seguir con más ganas y en el Salmo dice incluso que ellos lo verán y que nosotros nos daremos cuenta de eso también es decir, que no es un asunto solo en el nivel espiritual sino práctico es algo que veremos perdonen ustedes por eso digo que se trata de una especie de satisfacción o placer que hasta puede ser de mala reputación porque nos da gozo saber que los malos reciben su merecido o que aquel que intentaba hacerme un daño cayó en el mismo hoyo que planeó para mí o ensartó su propio corazón insisto, parece hasta carnal pero el texto nos dice que que eso pasará por la gracia de Dios sobre nuestra vida ahora bien ¿para qué nos lo dice? ¿solamente para darnos esa especie de satisfacción de nuestros deseos de venganza? no, por supuesto que no nos lo dice para que nos ocupemos de ser buenos es decir para que no caigamos en el mismo error de ellos es decir, que nos advierte nos demanda vivir bien nos demanda vivir mejor ser mejores ser santos no convertirnos en enemigo de nadie no ser detractor de nadie no cavar hoyo para nadie no lanzar saeta para atravesar el corazón de nadie por eso nos dice esto para advertirnos y para ayudarnos a andar por el buen camino así que para tener una buena vida es decir, para ser felices para disfrutar de cada día de nuestra existencia no nos ocupemos de la maldad ajena ocupémonos de ser buenos nosotros el profeta Miqueas un profeta un tanto desconocido que mientras que Isaías predicaba los nobles él se ocupaba de la gente sencilla descubrió el resumen de la religión algo así como la base de la práctica de una persona que sigue a Dios dice Miqueas 6.8 oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios así dice la versión 60 pero déjeme le leo la nueva versión internacional dice así el mismo texto ya se te ha declarado lo que es bueno ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor practicar la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios la nueva traducción viviente dice así no oh pueblo el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que él exige de ti que hagas lo que es correcto que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios y la versión Dios habla hoy traduce así el Señor ya te ha dicho oh hombre en qué consiste lo bueno y qué es lo que él espera de ti que hagas justicia que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios y la nueva Biblia latino de los hispanos traduce así él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti sino sólo practicar la justicia el derecho amar la misericordia la lealtad y anda humildemente con tu Dios y la versión para todos dice así hombre si el Señor ya te ha dicho lo que está bien él ya te ha dicho lo que quiere de ti que seas justo que te guste mostrar fiel te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con Dios o sea lo leí en muchas versiones para que lo entendiéramos bien pero la cosa es sencilla como dicen en mi rancho ¿para qué tanto brinco estando en el suelo tan parejo? en resumen lo que nos corresponde es ser buenos portarnos bien hacer el bien a los otros ayudar a otros ser amables servir perdón el Señor Jesús jamás habló en un foro de Naciones Unidas ni escribió un artículo en algún diario de circulación mundial nunca hizo un manifiesto con fotos y videos en las redes sociales no salió en televisión tampoco participó en alguna manifestación a favor de los derechos de la mujer o gente discriminada lo que sí hizo y con eso transformó el mundo fue ser bueno atender a la gente habló con la mujer samaritana defendió a la adúltera de los que la querían matar fue a la casa de un publicano llamado Saqueo cuando ningún religioso siquiera hubiera mirado a Saqueo se compadeció de una viuda que caminaba a sepultar a su único hijo y la bendijo con la resurrección de su único sustento que era su hijo restauró a Pedro de su caída ayudó a los pecadores a tener una buena a los pescadores perdón también ayudó a los pecadores por supuesto pero ayudó a los pescadores a tener una buena pesca en un día de grandes fracasos y podría pasarme toda la noche diciendo las cosas que hizo no solo las que dijo las que hizo a favor de otros y por si fuera poco su más grande acción a favor de otros su más grande obra por otros la hizo en silencio el profeta Isaías dice angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Isaías 53.7 usted y yo no necesitábamos discursos usted y yo no necesitábamos disertaciones declaraciones controversias manifestaciones necesitábamos un redentor y él fue a la cruz para salvarnos se hizo nuestra nuestro redentor suplió nuestra necesidad el ejemplo es claro seamos buenos hagamos el bien aunque nunca salgamos en las noticias aunque nadie lo sepa ni lo comente en las redes sociales aunque nadie lo valore Dios lo sabe perdón Dios lo sabe y lo sabremos nosotros también si lo hacemos recordemos esta hermosa palabra espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra ocupémonos de nuestra bondad y no de la maldad de otros y tengamos una buena vida espero que esto sea útil para usted y bendición a pesar de mi tos y mi voz aguardientosa Dios lo bendiga espero encontrármelo el día de mañana hasta pronto y no de la maldad pero ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.